¿Tienes que bailar caporal y no sabes qué paso realizar? Pues el día de hoy te traemos la solución. Vas a aprender tres pasos en pareja que puedes utilizar en la mayoría de tus videos o coreografías. En esta ocasión Astrid nos va a ayudar con algunos pasitos. Así que quédense hasta el final del video que empezamos. El primer paso que van a aprender son los laterales en pareja. Así que comencemos. Directamente de espaldas chicos. Comenzamos marcando con la derecha. Ya saben, mucho ojo. Marcamos tres y va. Una, dos, tres. Termino tres, saco la pierna izquierda de apoyo y va. Derecha, derecha. Termino, piso, izquierda, izquierda. Regreso, piso, derecha, derecha. Vuelvo a marcar. Una, dos, tres. Se repite y va. Derecha, derecha. Y piso, izquierda, izquierda. Cambio y derecha, derecha. Marco tres. Una, dos, tres. Otra vez. Y derecha, derecha. Y piso, izquierda. Izquierda. Y cambio derecha. Derecha. Marco una. Marco dos. Marco tres. Pi, 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 pi. Consideren que para este paso debe haber la interacción en pareja, como pudieron notar. Estaba contando, pero a la vez le estaba sonriendo a Astrid. Todo profesional, muchachos. Así que una vez aprendido el paso, acompáñenos a bailar el siguiente set. A por ahí. Música 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 ¡Vamos, vamos! El segundo paso que van a aprender es el giro en pareja De la misma manera, me voy a poner de espaldas junto a este para que vean cómo es el paso Lo vamos a hacer despacito, marcamos tres, va Una, dos, tres Me apoyo y va Una, derecha, dos, derecha, tres Voy a marcar, una, dos, tres Se repite y una, dos, tres Marca otra vez Una, dos, tres Y va Una, dos, tres Termino Una, dos, tres Como pudieron ver este es un paso sumamente fácil y les puede ser de utilidad para sus videos o coreografías Así que una vez aprendido el paso, acompáñame a bailar el siguiente cerca por ahí De mi lado me has pedido, yo te lo he condescendido Ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir Olvida todo, todo Y para finalizar como tercer y último paso tenemos la cargada Igualmente un paso sumamente fácil que se lo realiza en seis tiempos Entonces nos ponemos de espaldas Comenzamos marcando, ya saben, va Una, dos, tres Y cuatro, cinco y seis Otra vez Despacito Como pueden ver aquí todo se lo hace con el marcado Otra vez así, vamos Una, dos, tres Y cuatro, cinco y seis La última, la última, despacito vamos de ahí Una, dos, tres Y cuatro, cinco, seis Excelente muchachos Como pueden ver este paso está más fácil que el anterior Así que una vez aprendiendo el paso, acompáñenos a bailar Y para finalizar como plus Vamos a combinar los tres pasos Para que ustedes observen como se vería Y esto pueden aplicarlo en cualquier lugar Así que vamos con la explicación de los tres pasos combinados Entonces comenzamos marcando, va Una, dos, tres Apoyo, derecha Derecha, cambio, piso, izquierda Izquierda, cambio, piso, derecha Derecha Vuelvo a marcar Una, dos, tres Apoyo, una, dos, tres Vuelvo a marcar Una, dos, tres Cuatro Cinco Y seis Excelente Como pueden ver así se verían los tres pasos combinados Y ustedes pueden darle la variación Igual con los otros pasos como el moreno O los diferentes pasos que les he enseñado muchachos Y una vez aprendida la secuencia En este caso con los tres pasos combinados Ustedes van a ver cómo sería al son de la música Y hemos llegado a la parte final del video tutorial muchachos Todo esto es posible Este tutorial en pareja es posible Gracias a mi amiga que no les he presentado por mal educado Ella se va a presentar A ver, háblanos un poco de ti ¿Cómo te vas? Hola, soy Estrid Espero que sigan bailando Que sigan este tutorial Para que mejoren mucho en cada uno de los pasos de pareja Esa es muchachos Así que ya saben, no se olviden de dormir sus ocho horas Alimentarse bien Calentar antes de bailar Y principalmente bailar con el corazón Eso sería todo Nos despedimos Cuídense Adiós Chao Porque siempre seremos Salvos Hey, hey, hey